Y... ¿cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No nos ven. ¿Disparo? Espera a mi señal. ¡Nixta! ¡Nixta! A veces das bastante miedo. ¡Nixta! No puedo. ¡Nixta! ¡Cuidado! ¡Nixta! Lo siento, no. ¡Drogur detrás de ti! ¡Nixta! ¡Anda! ¡Este ortafuego! ¿Cómo lo consigue? ¡Chico! ¡Cállate! ¡Espabila, chico! ¡No! ¡Ese ortafuego! ¡Enenigo caído! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Que no escapen! ¡Hay más detrás de ti! Esto nunca se acaba. ¡Vaya! ¡No dispara de nuevo! ¿Lo llevas bien? ¡Sí, no es necesario! ¡Ya casi está! ¡Solo dos más! ¡Cuidado por arriba! ¿Qué tal? ¿Te ha ayudado? Si quieres ayudar, distráelos. Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Chico! ¡Vale! Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Leís las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía, pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira ahí arriba! ¡Mira ahí arriba! ¡Mira ahí arriba! ¡Mira 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 arriba! Gracias por ver el video. 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 Tu prisa es peligrosa. Lo siento. ¡Más drogur! Pero no se mueven. ¿Están muertos? O sea, más aún. Chico. ¡Estos no están muertos! ¡Precisión! ¡Mejor que rapidez! ¡Vamos allá! ¡Atento! ¡Parece! ¡Todo! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí arriba. Por ahí se puede pasar. ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? No te ves la boda. No te ves la boda. ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? No te ves la boda. 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 Lo siento, no puedo. Lo tengo. ¡Padre, cuidado! ¡No estoy listo! ¡Yo lo derribaré! ¡Avísame cuándo! Era una aparición. Nunca creí que vería una de cerca. ¡Avísame cuándo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa. Ya te lo he dicho, chico. Yo tampoco lo sé. ¿Qué hay ahí arriba? ¡Gracias! 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 ¡A veces das bastante miedo! ¡Lista! ¡Atento, padre! ¡Ya estoy! ¡Lista! Chico, ¿por aquí? ¡Sí, señor! Ya he visto esa lengua antes. ¡Ya! ¡Bye! ¡A worst de estos que nos juntan! ¡A worst de estos 2, 3, 2, 3! ¿A worst de estos que hemos de descargar? ¡No le importa! ¡Oh! ¡A worst de estos! ¡A half-g pleinos! ¡A tontería por favor! ¡No! ¡Y no lo sé! ¡A por ahí! ¡A la tontería ya! ¡Jos! ¡Vamos! Mira aquí, otro Dice que se llama Runge Madre me habló de él, un gigante guerrero con cuerpo de piedra Parece que estuvo en una batalla muy grande Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo Oh, Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Pero mira, el cuerpo de Rungnir lo aplastó Idiota No, 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 no Ojalá estuviera mal. 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 Ojalá está 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 mal. No tienes buena pinta. ¿Qué es eso de ahí? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? 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 ¿Habrá cadenas en los dos lados? ¿Qué es eso de ahí? 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 ¿Qué es eso de ahí?